Yo quiero plantear algo, pero no tiene nada que ver con la Kermesi. Es sobre el profesor de música. Me parece que no es un buen elemento para estar en este colegio. Como la Flo estaba cantando tan bonito, ¿le podríamos dar una oportunidad? ¡Sí! No, profe, eso es súper injusto. O sea, ¿va a ser la vocalista de la banda porque es su hija? Yo ya tengo escrito el petitorio. Si logramos que una mayoría importante lo firme, Javier está afuera. Bien, mira, yo me voy a encargar de eso. Y tú, por favor, preocúpate de que la directora no se ponga en nuestra contra. Perfecto. ¿Sabés qué, Belén? Quiero que nos demos un tiempo. Mira, con esta firma podemos asegurarnos de que ese profesor tiene una batita fuera del colegio. No, si no podemos permitir que un irresponsable esté a cargo de nuestros niños, ¿no? Yo no me voy a quedar tranquila hasta que él no esté bien lejos. Ya, ¿qué pasó, po? Ven. Oye, amiga, lo que pasa es que fue tu abuelo a hablar con mi abuela a mi casa. ¿Ya? ¿Y qué hablaron? Es que esa es la cosa, po. Te están juntando firma porque quieren echar a tu papá al colegio. ¿Qué? Y nada ha cambiado, quisiera volver, vivir esos años cuando todo estaba bien.